Se viene un partidazo entre dos enconados rivales dentro del campo. Veremos si tienen el fútbol suficiente para conseguirlo. ¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Gempis, Fernando Palomo, una liga que no da respiro. Será un espectáculo fantástico. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Es un privilegio estar aquí. Nos metemos rápidamente en el once local. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y siempre lo fijate que los dos laterales del medio campeonato que están pueden sumarse los dos de arriba. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ya comienza el partido y nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. ¡Viene el partido, Inicia! Tsunami de oportunidades en el área. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! ¡Espectacular la estirada y la atrapada! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Va el disparo! ¡Buena pegada! ¡Pasa cerca nomás! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien que pasa en la pelota! ¡Esto parece que fuera de juego! ¡Gracias! 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 en el Clásico, arriba los locales que gol que ha marcado pero guárdenlo por favor la metió en el ángulo entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad ahí logra meterse muy bien en la línea de pase que manera de tocar la pelota mamita, que baile que están pegando se cruza muy bien oportuno que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien y le pega con un tubo gol y está en la igualada y después que digan que era imposible marcar este gol le pegó con mucha confianza esa pelota que pega en el travesaño y a festejar y la pizarra por ahora 1 a 1 ha robado muy bien esa bocha buena pelota después de esto se ve en peligro no, 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 no no, no lo puedo no puedo creerlo ya está me erró pero no lo puedo creer qué buena pelota por arriba acá puede venir y se pone arriba muy buena tajada este alquero se ve en el tiro de esquina al área nada sería mejor que un contraataque en esta situación y dale y dale conseguir con la contra y siguen ha llegado bien al juego del contrario cortando bien ese ataque marito y ahí va como el conejito pero sigue y llega y no para muy bien como llega a meter esa pelota se pueden poner arriba en el marcador tras este córner levanta la pelota con un cabezazo formidable señor director por favor otra vez las imágenes de este tiro de esquina gracias ahora yo no sé si estaba bien parado pero ese cabezazo no lo paraba estando todos los defensores en el ámbito así están las cosas señoras y señores 2 a 1 ah subo un ballet con la pelota estos muchachos no pudieron terminar bien lo que pintaba por una gran jugada se ha quedado con el balón ojo atentos puede haber daño acá sin mucho que decir les digo ha conseguido despejar la pelota un disparo que se abre sin peligro alguno habrá dos minutos de tiempo adicional buena recuperación en zona de peligro se está animando para irse arriba tremendo lo que hizo la guardia y fíjate que estaba muy cerquita de la pierna sin embargo este supo responder al disparo y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira con este pitazo nos vamos al vestuario gracias a todos Arrancar del segundo tiempo, cambio de cancha. Ensuciándose por el equipo, bien. Sigue la posición con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Guarda con esta, que es peligrosa. Es buena esta recuperación, ojo. A ver si lo empatan desde el córner. Ahí se viene un cambio. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Al córnero al área. Despeja bien la pelota. Ahí ve el disparo. Movimiento aceptable del arquero. Parece que se viene una modificación en este equipo. Pelota que va el área con ganas. Tras el mal despeje sigue el peligro. Balón asegurado en el arco a pesar del peligro. Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. El gol. El gol. Sí lo festeja porque saben lo importante que es tener dos de ventaja de este rival. Bueno señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y por ahora el marcador 3 a 1. Y tras la barrida saque de menos. Y miralo como se ve el muchacho atacando. Una atajada muy fácil también. Che, díganle a los visitantes que le apreten la pelota a los locales, por favor. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja. Al contrario. Y pueden seguir sumando. Esperemos si pueden ampliar el marcador. El centro magnífico. Llegó la bocha al área y la rechazan. Bien filtrado el pase por ahí. Y el árbitro ha sido al lado que la juega desde el tiro de esquina. Y el árbitro ha sido al lado después. Sí, es un rato. Y el árbitro ha sido al lado después. Sí, pero también el árbitro toando los pies. Se ve en el tiro De esquina al área Se frustra el córder ¿Lograrán achicar diferencias? Tremendo lo que hizo el guardometa Y fijate que estaba muy cerquita Del armiro y sin embargo Este supo responder al disparo Tiro de esquina al centro del área Míralo como despejó Con la chancla le pegó Vamos a hacerlo de nuevo entonces Otro tiro de esquina Y la hinchada apoya de manera incondicional Para ver si su equipo Logra por lo menos achicar las diferencias Avanza y se va al ataque A ver que puede hacer Desde ahí no falla Ahí está Gol 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 Ropa Una victoria Sol Este equipo es un arte La contundencia Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Hasta acá llegó la cosa para el rival No consigue robar el balón Y será lateral Corta bien esa pelota Se viene el saque de manos Pedazo de centro que mandó Busca uno en quien apoyarse Enorme recuperación Desde el banco rival Que le gritan que recuperen la pelota Pero parece que la tarea está en chino Entra solo Se quita el rival Y los deja Desparramados Estaba esperando que la pelota llegara antes Esa imposición adelantada Diez minutos para que se termine el partido Esto es lateral Se va el balón por el fondo Y atento De esta pelota detenida Algo puede suceder El córner Que llega al área Y bueno Con esto se acaba Se vendrá tarjeta amarilla Después de esto Pelota al área Un cabezazo flojo Y una atajada fácil Son los cuatro minutos Y esto se acaba Ahí llega la ayuda Y cambia de posesión Ante el ataque Hay cinco minutos más de juego Así que todo lo demás puede esperar Qué bárbaro Ahí está Vamos a abrazar al que tiene de lado Este gol lo merece Fentejarlo con todo Y vemos de vuelta La definición Fernando Es muy buena Porque llega después De una presión Bien alta En todo El espacio del campo Y esto hace De que la oportunidad Se le presentara Robar Y marcar Este partido Va a tener todavía Más goles Cinco a uno Se acaban de poner Hay mucho Verde por delante Pelota al centro Que termina Controlada Por el rival Muy buen pase Entre líneas Gran visión Final Final Del clásico La visita Sale de acá Con la victoria La verdad que sí Ha sido el mejor equipo En este partido Se lleva una victoria Más que merecida Y la diferencia De goles Así lo demuestra Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Le salió redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Lo public va aarin DelFe un duro El partido El partido El partido El partido Verde El partido Pres oficial El partido El partido Loіс Los Ob studio